Yo soy Carolina Catalino y en esta noche me encuentro en el Tropical en New Jersey en donde se está presentando el grupo del momento, El Batallón. Síganme para que vean lo que sucedió aquí. Los dominicanos son batallos, ¿sí o no? No, 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 no. Y mi gente, seguimos aquí en QTV y CarolinaTV.net y me encuentro ahora con el grupo del momento, con El Batallón, mi gente. ¿Cómo están, chicos? Contentísimo de pisar suelo estadounidense y nada, dándole el calor y recibiendo el calor de la gente de aquí de New Jersey. ¿Cómo me lo trata la gente de aquí de Nueva York y de New Jersey? Bueno, de los Estados Unidos, porque tengo entendido que están por todos lados acá. No, gracias a Dios nos ha manifestado ese apoyo, gracias a Dios nos ha manifestado ese calor que nosotros le ponemos también a cada uno de nuestros trabajos y uno se siente súper emocionado cada vez que uno llega a alguna plaza y la gente le devuelve con aprecio, con el apoyo que uno esperaba. En verdad, nos sentimos súper cómodos y estamos aquí, nos vamos a afrontar, vamos a seguir dando buena música. ¿Qué de nuevo le trae El Batallón a su público? Bueno, la semana pasada estuvimos entrenando lo que es el tema de programa y cuando lleguemos allá vamos a estar rodando el video y aquí vamos a hacer gran parte del video. Y nada, venimos a darle buena música a lo que es nuestra gente de Estados Unidos y hacer un gran concierto como siempre hacemos en todos los lados. Cuéntame, ¿cómo tú te sientes estar por acá en los Estados Unidos y el apoyo que le está dando la gente aquí? Nos sentimos bien, es toda una plaza donde hay muchos dominicanos, muchos latinos, se le da al dominicano que no está en el país la música de nosotros, se le brinda la nueva experiencia a los latinos que nos han escuchado a nosotros, así que es una forma de ganar por los dos lados, se puede decir. Ustedes aquí han sido bienvenidos porque todo el mundo me lo está apoyando y me lo está tratando muy bien, así es que ha sido un éxito total. Ustedes aquí han sido bienvenidos porque todo el mundo me lo está apoyando y me lo está apoyando. Esto ha sido todo por hoy mi gente, así es que continuamos con más de QTV en el estudio. Me desprograma, tú me desprograma, tú me desprograma.